sindicalistas, políticos, activistas con los cartelitos, ¿no? Claro, ¿cómo caer en la cola privada del público? No sé cuál es la sorpresa. Tenemos un presidente que está diciendo públicamente, por primera vez, acá tenemos un problema y nos hacemos cargo, porque esto es responsabilidad, de la política, de la falta de la política, del discurso sin materia, del discurso sin implementación concreta de soluciones, que dice la verdad. La verdad es que hoy muchos que querrían elegir ir a la escuela privada no lo hacen porque tienen la escuela estatal como única opción, porque no pueden pagar la privada. Hagan un encuentro ahora, averigüen en escuelas privadas del conurbano bonaerense si no aumentó la demanda por los paros. Tenemos que entender que la realidad es que la escuela estatal no era la que era, no es la que era, perdón, sino que hoy la escuela estatal tiene un nivel inferior, y esto lo muestra aprender, a la escuela privada. Nosotros queremos cambiar esa realidad. Y el presidente la reconoce porque la quiere cambiar. También dijo... Pero no fue afortunada la frase. Pero es que es la realidad. No, no, seguramente que no es afortunado tener una escuela estatal que no le da las mismas oportunidades. Seguramente que produce mucho dolor, como lo venimos diciendo, y como dice el mismo presidente, que dice, esto es lo que me desvela. Porque sabemos que nada de lo que hagamos si no revolucionamos la educación y hacemos un sistema en serio va a cambiar a futuro si no tenemos una educación pública para todos, de calidad en todo el país. Y el presidente lo que está haciendo es diciendo queremos corregirlo. Acá está el plan maestro para... Ahora, Edgardo recién planteó, me parece, un...